Bueno, buenas, buenas gente, ¿cómo van? En realidad este video no iba a tener, mejor dicho este stream, que es un nuevo video porque lo voy a subir, no iba a tener una segunda parte, pero fui descubriendo cosas y haciéndole correcciones al diseño para que no fuera tan caca. ¿Se entiende? Descubrí algunos detalles que mecánicamente ayudan un montón y que no tienen una necesidad real de... de empeorar el tanque, y además lo adelgazamos. No sé si se acuerdan, antes te lo voy a abordar. El primer Golani 105 era... pesaba 291 toneladas. Era este bicho. Con... todos los problemas que acarreaba. Por el peso de la suspensión, por el peso del tanque, se pisaba los huevos. O sea, el diseño está bueno. Pero hay problemas que, claro, la oruga da problemas, el tanque resbala. O sea, es un tanque demasiado pesado para ser un tanque moderno. No, la figura la conservé. Pero ven que le cuesta una vida. Y el motor es el mismo. Dejame ver... Sí. Es el mismo y tiene una de las cajas más cortas que hay. De 15 velocidades encima. Que de hecho podríamos usar la caja nueva. Que se llama G12H5. G10H5. A ver cómo le va. Bueno, hasta lo podemos adelgazar un poco. A ver. No creo que sea una cuestión de la caja, pero... Esa caja está mucho mejor diseñada. Bueno, sí. Puede ser un poco cuestión de la caja. Algo que descubrí también es que si le cambian a las croquettes, que es la... No es la oruga, es... Ah, y nos sale como el piñón de atrás y lo hacen pequeñito. Genera mucha mayor velocidad. Che, mira que... Que cambio que hubo, eh. Vamos a hacer una cosa. Vamos a aplicar eso. Trax, las croquettes, las vamos a hacer chiquititas. Lo más chiquititas que se pueda. Ahí. Vamos a ponerla ahí. Este es el monstruo de los... Casi 300 toneladas. Y bastante lo mejoré, eh. Ojo. Bueno, llega hasta la novena ahora, eh. Lo que hace un cambio de caja y de... Y de croquettes. Pero ven que igual se arrastra, eh. Pesado, gordo. De hecho, miren la rotación, lo que le cuesta girar. O sea, muy lindo. Mucha potencia. Pero excesivamente pesado. También descubrí que la parte trasera del ángulo así no es eficiente. Porque no da tanto espacio. Mira. Y bueno, creo que subí a 30 grados. Con su gordura y todo... Sí, ahí la sube. Aparecen los tanques de Helldiver de... No por el diseño, sino por la velocidad de ese mueble. Aunque no tengo una superámetro, yo la láser. A ver si sube la de... Esta más inclinada. Primero hay que bajarla. Y... ¡Ah! Mira, la bajó suavecito, pero miren incluso el giro sobre el propio eje. Bueno. No está tan mal, pero podría ir mejor. A ver si le sube a 35 grados. Bueno, golpeó y ya rompió los paroles. A ver. Bueno, mis cajas son buenas. Imaginad. Si este gordo de 300 toneladas puede subir en cuarta esto es porque la caja es potente y es buena. De buena calidad. A ver si se está viendo bien. Sí, joya. A ver, por los loles voy a ver si sube la de... la de 45, creo que... no sé cuánto es. Es de 40 grados. Si esto sube es porque la caja era buena. O sea, el tanque es muy gordo, muy pesado. También por eso no se hacen tanques tan grandes. Aunque en teoría tiene el tamaño un tanque... A ver. Ojo. 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 Será bueno la caja de cambio esta. Sube un bicho de 300 toneladas a 40 grados. Pero en fin, no. El video no era para recordar este que es un imprumbe, ¿eh? Solo un cambio de caja es un cambio de caja y de... Y de cómo es y del sprocket vieron la diferencia que hace en un tanque. Pero vale, es muy gordo, es muy pesado. Lo que hicimos con el A2 horrible. Es achicarlo, bajarlo a 200 toneladas, achicamos un poquitito el cañón y 100 toneladas menos se nota en el motor, ¿eh? Quieranlo o no. Además vieron que le costaba un huevo acelerar. Y tomó un diseño más convencional. También descubrí que la parte trasera plana es más eficiente, como les decía, porque pesa menos y claro, el tema es que no desvía bien los tiros, pero la idea es que no te peguen tiros en el culo. Vamos. Ah, programarack. ¿Qué hay acá? Vamos a poner esto como ah, pero no sé por qué pasó eso de que ahí no sé por qué pasó eso. Y con la caja nueva, un diseño más pequeño y optimizando, claro que el blindaje no es tan, tan roto, tenemos esto. Quieranlo, ¿no? Es una diferencia porque ya la caja esta es de 10, no es de 15 velocidad, es de 10. O sea que ahorramos un poco de peso. Rugas más pequeñas. El giro está muy bien. Pero lo mejor es que la décima marcha queda como caja de 10 marcha. se llega en línea recta. Bueno, acá estamos campo a través, pero podemos llegar a tener una caja de 10. No hace falta hacer unas cajas tan grandes a no ser que estén limitados por la campaña. La caja de 10 velocidad está excelente. Y ya tenemos, mirá, ahí llegamos a la décima. Como estamos girando, igual vieron que gira de lujo. La torreta gira cómodamente. tenemos un poco menos de munición, pero bueno. Pero ya miro que con esta caja de 10 ya tenemos 30 de velocidad y sigue acelerando. 32, 33, 34, 35, 35, 36. Y ya tenemos 36 km por hora en un tanque de 200 toneladas. Mirá, gira en el lugar cómodamente. Además, la altura está bien. Si lo ven, está bueno. Yo lo hago siempre con una buena altura porque el terreno a veces desfavorable no ayuda. Pero vean que nada más vieron que le achiqué la cantidad de road wheels ni las return rollers. Además, yo siempre pongo los tanques de gasolina atrás en el exterior y tanto de no llenar tanta gasolina dentro del tanque. Quizá no es lo mejor, pero por ejemplo, tanques que acá se atascarían. Ahora espero no quedar... Uy. La pena entrar como el culo. A ver si le da la fuerza para salir. Uy, esto me sonará. que no le va a dar. Ahí le pegué de punta como si un bruto. Es por eso no me gustan los fender porque si terminan de salir. Pero nada. Pero nada. ¿No? ¿No va? Bueno, en el postre. Salir va a salir. Pero quédense. Ahí. No hay nada. También tiene sus limitaciones lógicas. Me hubiera metido ahí de punta era un poco muy bruto. Pero ven que el tanque va sin mucho problema. Tiene 120 milímetros de clinaje. Está muy bien. No es tan blindado. El cañón sigue siendo de 105. Bueno, que no le hace drama. Va en octava. Hay que cruzar agua. no pasa naranja. Va así. Pero, como un nene. tenemos bastante gasolina. Vamos a aumentar si quisiéramos los depósitos traseros. Para llevar aún más. Acá que es inclinado vamos en línea recta. No importa. Como mucho bajará en sexta. Pero eso no es lo mejor. O sea, sí podemos ir por ahí. Lo mismo. El cañón sigue siendo bueno. Es más, como ajustamos un poco la torreta. Mirá como baja. Bendésima. Vamos a ver un poco a esta. Un poco más moderno y no tan gordo. A mí me gusta que el tanque tenga buena fluidez de marcha. Cuadradito desde arriba. La silueta no está mal. También lo que hice fue como lo peor de radio lo tengo pero me bajó de huevo girar sobre esta mierda. Espera. Ahí damos la vuelta y de una vamos a subir a 40 grados con este tanque. El motor es el mismo que en el otro. No lo cambié. Cambiamos la sprocket y cambiamos la pero sube como si nada. Bien amortiguado. Vamos a poner un poco de combate. A ver. Mirá la otra tecla. Era. Lista. Vamos a ponerlo contra el yo creo que el Golani igual más gordo lo va a quemar vivo. Reboto. Pero si está aguantando esto es destacable. Vamos a frenarlo. Uf. Me frenó a mí. ¿Dónde entró ese tiro? Ah mira ahí arriba. También el cañón de ese es más largo si lo comparamos eh vieron que la torreta está un poco más atrás en el A3 Ah no este es el A3 el A2 Pará el cañón es más corto es de tres piezas tres segmentos el del más gordo claro porque estamos para adentro L4 pasa está metido más adentro pero bien vamos a ponerlo contra alguno de mis tanques más rotos a ver contra el Prawler que tiene dos cañones ahí lo rebotamos quería rebotarle este le hubiese parecido al de Planetside en un video pero el frontal sigue siendo una completa porquería por eso siempre hay que tener un tanque mediano en un medio me a ver contra un centurión vamos a dejar que dispara un par de veces adiós vamos a ponerlo contra verdaderos enemigos son mis propios tanques a ver contra el wow este es un peligro este me puede agujerear ah no ese tiene un cañón que literalmente puede perforar o Tiger 2 de frente pero ay rebotó ah wey igual sube puede dispararme pero este cañón sigue siendo muy bueno a ver vamos a poner todos los de este juego no dan 100 para nada el monstruo puf esta bestia rebota todos le vamos a rebotar ya te digo donde nos pegue con HE estamos muertos pum ¿no? mira como gira esa torreta me ha dejado aguitito disparo a mí porque el proyectil que dispara ese tanque es zona HE de frente de frente olvídate la agujerea y él puede partirme al medio de un tiro Está como gira la torre y está como que le chupa 3 huevos. No, 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 no. Uff, lo caguejo. Pero mirá como me puede trackear como si nada. Pero así incluso también podés quemar un tanque tan grande. Ahora suponete que me sale atrás uno. Vamos a poner el Hado Sicilia Ah, y si no me dispara Tiene un cañón rápido Pero para que vean que no es mentira Que no lo armé como para que se rompiera Ah, este está reducido en peso Igual Commands, Armour Tiene 100 milímetros de blindaje Y efectivos tiene 270 Frontalmente 280 milímetros de blindaje 373 400 Literalmente hacer un buscador de este tanque es complicado Y este tanque de hecho Como que la munición no está adentro Seguro que yo Este tanque si dispara la munición Que tiene que disparar Que es AP Este cañón, este tanque está pensado Para usarse como munición De este tipo Blocked by another rack ¿Qué otro vamos a rack si no hay ningún otro? Dice que hay munición Me gustaría saber dónde está la munición Porque no la veo Ok, bugeadísimo No sé qué pasó con eso Porque está bugeado Dice que hay tres municiones No sé dónde están No hay puta idea Bueno, en fin Ahí está este tanquecito Este tanquecito fue yo Y va a ser Voy a echar las pelotas La sensación Más rota era esto Chiquito y molesto Pero un tanque ligero Una ratita Ahora tengo las dudas Si este podía subir 40 grados Que lo rápido gira Sí, es que no lo va a subir Ah, puede parar muy rápido Esta porquería Si los Stuart hubieran sido así No había ni que hacer germans A ver ¿Cuál es esto con esto? Contra un Sicilie Del Leadworm Uy, eso es mucho grande No, es que le puse A ese tanque Cuatro cañones El Sicilia Ese Tiene Para la Sicilia No ¿Para la Sicilia? Ah, tiene este cañón Que perfora cualquier porquería Ah, se está bugeando La munición ahora No sé por qué Era una cochinada Este tanque Bueno, así es como se hace un auto cañón Un tanque con auto cañón Literalmente, esta mierda Quema cualquier porquería Al Centurion El único le puede dar problema Porque no tiene suficiente porquería de penetración Sí Pero este es un tanque de Midwar Contra un Leadwar Obviamente Pero no lo hallamos de tema El punto es Yo mejoré el diseño Yo mejoré el diseño de esta De esta cosa Podríamos llegar a probarlo En alguna misión En alguna misión Taiga es horrible No se ve un culo Un Defense Vamos a pintarlo De desierto Me cagaría Ahí Ahí A ver Puedenme mal Pero Puedo estimar Porque literalmente Contra los tanques Es un penal Y bajan rapidísimo Los cabrones Igual tengo buena velocidad Igual tengo buena velocidad Ah, eso es un tanque Apenas lo veo Un tiro acá Es una cagada Mirá como corren Los cabrones Quemamos al Centurio Este queda quieto Vean como nos rebasan Los hijos de puta No los puedo ver Bueno, vos te la pongo No lo veo Ay Quemamos al Puma Eso está quieto Pero me falta uno ¿Dónde cruzó el otro? Cara de verga Ni lo vi Uy, me peguaron al combustible Mirá dónde está el otro Boludo ¿Cómo querés que lo vea? Ve lo que les digo Que es casi Es casi imposible Hacerlo Por una cuestión De que no los ves Tenían que darnos Dos tanques Por lo menos Para esta misión No Vuelan todos En el campo Tiro por las caras Vean como vienen Los ritmos De puta De rápida Y esto Mirá como cae Nada De pararlos Va a ser Imposible De la De atrás mío no viene ninguno Mirá, esta shalca de pija Uy, le di De este lado no hay ninguno Uy, se me fue el chatir Se mueve Ah, vea que está No, no lo puedo romper Che, eso es un tiger Me parece a mí Bueno, por lo menos sabemos que quieto se va a quedar No, hay un king tiger me mandás Hijo de puta Eran 80 de la madre y 2 king tiger ¿Qué querés que haga? Además creo que pegó justo ahí al lado de la base ¿Cuántos tiraron a ti? Bloqueé 89, 11 penetraron Eran 7 tanques, boludo Y a toda velocidad ¿Qué más querés? Iban bastante bien, yo qué sé Si igual la otra vez lo pude hacer Con este bicho Por lo demás que se las patea Por obvio motivo Me voy a intentar Este es una mole Literalmente Esto es lo ridículo Porque este tanque tendría que equivaler a Por lo menos 3 tanques Que el otro Que el otro Que el otro Chao Puma Mira dónde está el otro Hijo de puta Chao Puma Este está quieto Mira cómo me quieren flanquear Los caras de verga Me cagaría Nada, es imposible pararlo ese Bueno, ahí frenó Bueno, creo que los puedo parar a todos Bueno, no sé Dale, cargá Au ¿Cuál es el que quedó? Ah, Jack Con El operador de radio Cagó mandarina Pero ese tanque va a morir Adiós No lo que le digo Este tanque sí Pero es ridículo La comparativa Se me murió el operador Un tiro sé que entró Ocho pinteraron El operador de radio murió Pero bueno Cosas que tiene la vida Dos se rebotaron Attackers 81% de bloqueo 26 impactos Dos se rebotaron Y sí, como para no rebotar Igualmente yo en este Por ejemplo El radio man Siempre le descubrí Que si la chica Solta como estoy solo No me cambian nada Y habiendo ganado Ese espacio Hacemos Y le reducimos Un toque de peso Al tanque Pero es absurda La comparativa Se entiende Al main menu Vieron que es Además una cantidad Asquerosa De tropas A ver si me deja jugar No con este Porque Está hiper pasado De gordo Pero con el A2 Si, hasta pasado Yo sé de tamaño Pero bueno Un poquito más largo La torreta Me gusta esa escena Ahí la verdad A ver A ver A ver A ver Hasta 150 toneladas Bueno Hay que adelgazarlo Fuertemente Así que el rear Gracias Side Está bien Pero 100 milímetros Es más coherente Si me quieren reventar Me van a poder reventar Igual Así que Confiamos Parcialmente En el diseño Para Vamos a checar El chasis Ahora que podemos Bueno Ahí Tenemos un poco menos Turret Firepower Amo Dios Que feo que quede esto Esperemos que no me disparen Por detrás Cuanto es el tope 150 Vamos a bajar un poco La altura De la torreta Un poquito menos La torreta va llenita Esta munición Esta munición está Un poquito afuera Pero vamos a hacer Como que está Pasión Te va a acomodar Si me queda un huevo Basket space Ahí Tenemos 5 toneladas De más Todavía Armor 10 milímetros Cheeks Ay 95 0.95 Está pasado A ver La parte de atrás Rear La torreta Vamos a girar Rápido Eso es seguro Yo no lo voy a adelgazar Ahí Uff 0.20 Vamos Un poquitito más Este va a ser El nuevo A3 Mobility Ahí Es un pedazo Igual ¿Qué más podemos sacar Para que Vamos a chicar La return rollers Spacing Tres de estas Diámetro Ay Casi nada Las road wheels Ahí Uh Qué feo Líder Ahí Más petizón Si esto funciona Me voy a reír Un rat Es un tanque Mediar Esta porquería Tiene poca munición Pero el cañón Es muy bueno ¿Para esto? ¿Dónde baja? Uy no No veo un culo Pará 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 No veo un huevo ¿Puedo ponerla? Acá arriba Mucho más como Igual de velocidad Nada más Para tener un motor Dos de ocho En vez del otro En vez del otro Y de velocidad Casi 30 Bueno 30 km por hora Y subiendo Y subiendo Siete tanques Toca pelota No sé No me peguen Un tiro En el culo Abuelo Ah ¿Por dónde andarán Los borreos? A ver Ay Mirá Serquita No me peguen 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 Dale Dale Recargá Recargá Pero no lo duda No Un poco la pija llena Se dañó Se dañó Se dañó la caja Bonito Bonito La puta Vea Bonito la puta Vamos a gira Vamos a girar Vamos a girar por un lado Vamos a girar por un lado En lo posible En lo posible Lo posible Bien 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 Ahí funcionó La izquierda La izquierda No está yendo No está yendo No está yendo Ahí 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 Un poco No está yendo No está yendo Solo Agradecería Que el tanque no girara tanto Sobre su eje Y pudiese disparar En línea recta Vuelva La izquierda Juna La izquierda Vuelva La izquierda Vuelva F Bible Cuidado Vuelva Para Vuelva La izquierda Dorma Y저� addition Para P new Y De Vuelva Do Vuelva Simple La P Sub Cuarto La Sub Quarto Vuelva Toc, entró, ¿eh? Oh, la estás pasando feo, ¿eh? Bueno, si vos crees, me lo doy a vos. Creo que se te atascó el tanque. Toc, toc. Au. Vas a hacer chorizos igual, te digo. No me puedo mover, ¿eh? Pero tengo 30 proyectos y luego me voy a dar que hacer con el cañón. Uh, eso le entró, ¿eh? A mí no me entran los tiros, así que, un momento. Ah, avanzalo. Una suicida, a ver si sale. Au. No me entran los tiros, así que no me puedo mover casi, porque, no, olvidate, olvidate, ya está loco. ¿Cuál era el extintor? ¿Cuál era el extintor? No sé dónde pegó, pero bueno. Bueno, pero, bueno, pero, bueno, igual el tanque es bueno, yo qué sé. El problema es, claro, con este motor y en estas condiciones, es un poco asco. Es un tanque mediano, en fin de cuentas, no un tanque pesado, pero muy bien. Espero que les haya gustado, no es mucho, no es muy largo este video, pero sí para destacar que si le cambian el tamaño de la sprocket y cambian un poco algunos tamaños, pueden sacar mucho más potencia. Ni que hablar si hay una caja, hablando de la caja, si le ponen una buena caja, pueden traer un tanque muy bueno, con menos trabajo que hacerlo súper pesado y gordo. Así que, nos revimos.